Te he conocido siendo un ciervo Y me acerqué a ti como un rey Pero conociendo tu interior En tu corazón me hallé Y las palmas de tus manos Que mis culpas traspasaron Me susurran al oído Que más que rey eres mi amigo Oh, tú eres mi amigo Mi amigo Jesús Te he conocido siendo un ciervo Y me acerqué a ti como un rey Pero conociendo tu interior En tu corazón me hallé Yo quiero verte cuando nace la mañana Que me despiertes en la madrugada Y que me llames cuando todos me rodean Sentir que anhelas estar conmigo a solas Y las palmas de tus manos Que mis culpas traspasaron Me susurran al oído Que más que rey eres mi amigo Y viviré por tu amistad Porque contigo quiero estar Yo quiero verte cuando nace la mañana Que me despiertes en la madrugada Y que me llames cuando todos me rodean Sentir que anhelas estar conmigo a solas Yo quiero verte cuando nace la mañana Yo quiero verte cuando nace la mañana Que me despiertes en la madrugada Y que me llames cuando todos me rodean Sentir que anhelas estar conmigo a solas Yo quiero verte cuando nace la mañana Me despiertan de mal lugar